Y nos vemos un poco en el canal de España. Tenemos que ver más de cada uno. Tenemos que ver más de cada uno. Pero no hay más de cada uno. Yo he visto dos países de España. También no nos mandamos de ver más. Si nos vemos en un mundo, sino que nos vemos en un mundo. Y es que nos vemos en una edición. Y nos vemos en un próximo video. ¿Alguna, Brasil, está yo? Si se nota bien, nos vemos en el video de la siguiente pregunta. No se sabe que les gustan un mensaje y los videos que nos han comentado. Les gustan. Nosotros les gustan un poco de tiempo, cuando llegan a los idiomas, y nos dicen en inglés. Si es un ejemplo, no se sabe cómo se le gusta más. O no se sabe cómo se le gusta más. Entonces, no se sabe cómo se le gusta más. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo estoy bien. Les doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. También decirles que yo les hablo desde España, mi nombre es Maggie. Hoy vamos a ver a la banda de U. Ya anteriormente había traído un vídeo de ellos. A mí me encanta esta banda porque tiene muy buenos mensajes en sus vídeos, en su letra. Y hoy vamos a escuchar la canción Sad Badru. Eso quiere decir tristeza, pero verdad. O triste, pero cierto. Puede ser lo mismo. ¿Por qué les traigo esta banda? Porque anteriormente ya les había dicho que podemos escuchar cualquier tipo de género. Yo, aparte de escuchar la música folclórica de nuestro país, escucho variedad de grupos extranjeros. Y uno de los que más me gusta es esta banda. Después traeré otras bandas y ustedes también, por eso les digo que no es necesario que me pidan canciones de nuestro país. Si a ustedes les gusta de otro país, también podemos disfrutar de esa canción o de otros géneros. Por eso les he dicho, pueden traer o pedir el género que ustedes quieran de las canciones que quieran escuchar y podemos escuchar tranquilamente y ver qué es lo que nos hace sentir. Entonces, esta canción no la he podido encontrar ni traducida ni nada. Pero no es necesario. ¿Por qué les digo? Porque el vídeo es tan explícito que se van a dar cuenta de qué se trata. Entonces, me gustaría que lo vieran. No sé, después de ver ustedes comenten qué les ha parecido, si les ha gustado o no. Entonces, empecemos. Los cuatro elementos para empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y la ambición, ¿no? Es muy fuerte, gente. No gané ni la hasta más. Chay y Kunkich, Guatemala. Nacimos más gente, ¿eh? Pero, 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 ¿eh? clear teraz Pero, oShe Me sale a particular y en este momento no se puede hacer un planeta. Si todo el capitalismo no se puede hacer nada. Como los árboles, 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 los árboles... No sé, él me ha visto que no me ha visto con una generación y que me ha visto que no es nada. Pero él me ha visto que no me ha visto, no me ha visto. Entonces, él me ha visto que él me ha visto que no me ha visto. Él me ha visto que no me ha visto que la experiencia española. A ver, ya, dice, al igual que millones de personas en todo el mundo, Metallica ha sido una gran influencia e inspiración para nosotros como fanáticos de la música y músicos. Admiramos sus 40 años de giras incesantes y la música atemporal y la única que ha creado. Es un gran honor mostrarles nuestro respeto y gratitud al grabar una versión de triste verdad en nuestro idioma al estilo de U. Eso es lo que quiere decir esto que está de Like Millions of People Around the World, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Gracias. 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 Gracias.